Bueno, mucha gente quiere el teléfono de Simonetti. Está ahí en las redes sociales, búsquenlo. ¿Ah, para las entradas de Lollapalooza? Sí, Claudio y Simonetti. No sé si le siguen sobrando, sobran entradas como para su casamiento. Bueno, le pueden pedir a él. Estamos con Diego Iglesias. ¿Cómo le va, Diego? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Acá estamos, tranquilo. Te veo siempre en la tele, ¿sabés? Sí, qué bueno. ¿Y cómo me ves? ¿Algo lindo? Hermoso. Te queda raro el traje. Hoy te vi, hoy, hoy, hay otro día que está, pero hoy... La corbata no va con vos. No, no va conmigo. ¿Por qué usaste corbata? De hecho, casi no uso nunca corbata, pero a veces me piden que la use. Hoy te vi, dije, algo raro me hacía ruido y era la corbata. Sí, era la corbata. De hecho, no uso, por lo general, corbata. Vos, como fanático del pro, deberías saber que... Sí, 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 por eso, por lo general, uso solamente camisa. A modo de homenaje. Camisa celeste, hombre. Sí, obviamente. Bueno, la verdad que está bueno ponerle un poco de humor, pero también está bueno hablar de un tema que es durísimo, que en realidad lo que muestra, o sea, por un lado, hay una tragedia periodística, es decir, murieron... 20 personas. 20 personas, un montón. Después, lo jodido de lo que está de fondo, ¿no? Sí, claro. Además que el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, tenga que decir, che, los que compraron esta última... Descártenla. O dos días, descártenla, más allá de todo lo que se lo puede utilizar. Sí. Habla de una impotencia, mirá lo que tengo que decirle a la gente, che, que compró Merca, tírela porque te podés morir, pero... Claro. Se ve que es un tema que no se puede controlar de ninguna manera, y también mucha madre viene en los medios de adictos... Es desesperada. ...de día uno, y de los 14 años tiene 40. Es durísimo ese tema. Sí. Creo que es un problema muy complejo y que tiene múltiples abordajes, ¿no? El hecho en sí, del que estamos hablando, es el de este caso de cocaína adulterada, que todavía no se sabe exactamente porque están haciendo los análisis... ¿Fue a Tereide? Bueno, hay dos hipótesis. Una es que haya habido una intencionalidad. Vos me decís, bueno, ¿para qué la intencionalidad? Bueno, una banda narco intentando perjudicar a otra banda narco... Claro, sí, cierto. ...sabiendo que nunca más le van a comprar a esos vendedores porque... Pero en realidad no tendrá sentido porque en la zona perjudicaría todo el negocio de todo. Perjudicás toda la zona, por eso digo, ahí hay algo que todavía no se sabe, está en investigación, el fiscal general de San Martín, que es el que lleva adelante la causa, se inclina más por esta hipótesis, por la hipótesis de cierta intencionalidad y un conflicto entre bandas narcos. También existe la posibilidad de que haya sido un error, de que haya habido un corte de la cocaína con sustancias... Como muchas veces se hace. Como muchas veces se hace, siempre se hace, pero en este caso... Sí, pero tenía veneno de ratas. En este caso son sustancias que todavía no se han definido, pero que son altamente tóxicas y que te provocan la muerte en poco tiempo. Mucha gente que la consumió murió en media hora, una hora. Hay tres casos de personas que murieron en la calle. Es algo que no había pasado nunca en la historia argentina, por supuesto que sí muertes por adicciones, pero no muerte por un consumo inmediato de algo que tenía clorhidrato de cocaína, pero evidentemente tenía otra sustancia. Sí, es que en el análisis que hicieron, supuestamente esa sustancia, si se hace, si se corta justamente, es para abaratar los costos. Y es una sustancia que no es económica para nada, para cortarla. Eso es raro también. Ah, el veneno. Sí. Claro, lo que pasa ahí es que lo que en principio creen que tiene, pero repito, todavía no están los exámenes y los resultados para saber, pero en principio los médicos de los distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires que empezaban a recibir a estos pacientes, empezaban a sospechar que por el cuadro clínico habían consumido algún tipo de opiáceo. Es decir, que lo habían mezclado con algún opiáceo y esto había justamente acelerado la muerte y demás. Entonces creen que algo de eso hay, que hay algún opiáceo que está dentro de esa cocaína. ¿No veneno de ratas? En principio no. Ah, se hablaba de eso. Sí, no está el momento, la verdad. No hay ningún elemento para hasta el momento pensar eso. Pero creo que... Lo que te decía que está de fondo es... Nadie cuestiona que se puede conseguir en cualquier lado cocaína. A mí lo que más me preocupa es, venimos del casamiento este narco en Rosario, donde pegaron un tiro, tres personas con la beba, decís, che, ¿esto es Argentina o dónde estamos? Porque vemos siempre México, qué jodido México, la cosa, y decís, esto pasa en Rosario. Ahora pasa esto, ahora decís, bueno, un poco preocupa o no. Sí, definitivamente preocupa. A ver, ¿cuál es la diferencia que por ahora tiene la Argentina ventajosa dentro de lo malo que estamos atravesando con respecto a Colombia o México, por ejemplo, que son dos casos... Que no se puede producir acá. Que en la Argentina no hay producción de cocaína, como bien decís vos. No están, digamos, hay un buen control... Porque no, porque no está el clima, no están las condiciones. Los precursores químicos, básicamente, que son los que vos a través de la hoja de coca luego la transformás en clorhidrato de cocaína. Están bastante bien regulados, digo, bastante bien dentro de todo. No es el descontrol que atravesaron Colombia y México, que son productores de cocaína. A Argentina lo que llega es la cocaína pura. Llega el kilo de cocaína y después las distintas bandas narco lo que hacen es fraccionarlo y reducir la cocaína. Porque, ponele, pagan el kilo de cocaína a 6.000 dólares. Con esos 6.000 dólares venden muchísimo más, porque no es que te venden el 100% de pureza. Pero ahí viene el problema de que estás tomando cualquier cosa. Esto fue un extremo, evidentemente. Esto envenenó, esto es un extremo. Pero generalmente, la cocaína barata termina eso. Inclusive el Paco es un residual de cocaína para fumar. Es lo más barato, es lo más barato. Por eso estás sin mierda. Cuanto más barata, peor te hace. Es 40% cocaína. El resto... Sí, a ver, en los casos de mayor pureza, podés llegar a conseguir cocaína de 70, 80%, que ya es una locura. Pero en muchos casos se vende a 40, 50, 30 y hasta 15%. ¿Y con qué está mezclado? Con todo tipo de cuestiones. Puede ser virio molido, puede ser... Ah, terrible. Puede ser maicena de maíz, puede ser un montón de cuestiones que vos decís, bueno, está rebajado con sustancias que realmente es muy difícil. Pero me parece que de fondo hay una discusión súper interesante que en algún momento hay que dar, que tiene que ver con... Nosotros tenemos una ley de drogas. Esa ley de drogas, actualmente en la Argentina, tiene 30 años. Y se corresponde con un paradigma mundial que se llama guerra contra las drogas, que comenzó en los Estados Unidos en la década del 70 con Richard Nixon y que por el poder que tiene Estados Unidos se trasladó a todo el mundo, que es básicamente perseguir absolutamente a toda aquella persona que consuma una sustancia ilegal. También digámoslo que este paradigma hecho por Estados Unidos es el primer consumidor de cocaína lejos del mundo. Lejos del mundo. Y que hasta ahora analicemos los resultados, cuáles son los efectos, ¿por qué está en tanto cuestionamiento la guerra contra las drogas en todo el mundo por parte de líderes mundiales, especialistas y demás? Y porque los efectos han sido negativos. Ha crecido el narcotráfico, han aumentado las muertes, el mercado lo regulan las bandas de narcotraficantes, el Estado está completamente ausente. Entonces lo que se empieza a discutir es, bueno, la ley de drogas en la Argentina no debería ser más específica y decir al consumidor, al usuario de una sustancia no se lo persigue, se persigue al narcotraficante. ¿Por qué haces eso? Bueno, porque en definitiva, actualmente como está, además de que no es efectiva, le sirve a la policía y a la justicia que no quiere trabajar. Para hacer más negocios. Exacto, y para inflar las estadísticas. ¿Entendés? Detuvimos tantas personas por narcotráfico este año. No, tal vez detuvieron a una persona que tenía dos gramos de una sustancia ilegal. Entonces ahí también está el problema. Me parece que el primer paso es debatir seriamente la despenalización, que no es lo mismo que la legalización, que es otra cosa, que es un paso posterior. Pero despenalizar es no se persigue más al consumidor. Hay un fallo en la Argentina de la Corte Suprema, que es el fallo Arriola, que dice esto del consumo no puede ser penado porque queda reservado a los actos privados de las personas que mientras no dañen un tercero no están cometiendo ningún delito. Bueno, sin embargo, esa jurisprudencia de la Corte no es obligatoria, sino que es una recomendación y muchos jueces y la policía en general se basan en la ley de drogas actuales que te permite la persecución al consumidor o al usuario de cualquier sustancia que sea considerada ilegal. Y bueno, hay que dar un debate más serio, menos hipócrita, acerca de que hay que cambiar la ley de drogas. Creo particularmente, y yo no soy especialista, pero muchos especialistas lo creen, que esa ley de drogas tiene que ser modificada y tiene que apuntarse todo el aparato del Estado represivo hacia el narcotráfico y no hacia el usuario y al consumidor, y después también ver distintas categorías. ¿No es lo mismo el usuario...? El usuario necesita ayuda en todo caso, no que lo persiga la policía. El adicto, ¿no? Sí, el usuario, bueno. Hay gente que puede consumir drogas ilegales de manera esporádica y hay gente que es adicta. Y no todas las drogas son lo mismo. Claramente, no todas las drogas tienen el mismo nivel de toxicidad y no hacen... todas son tóxicas, pero no todas se generan el mismo daño, por supuesto, ¿no? Y después están los adictos, que eso es un problema de salud pública, ¿no? No es un problema penal, no es un problema que tiene que ser vinculado con la policía o con la justicia. Bueno, me parece que actualmente está todo mezclado, hay mucha hipocresía con respecto a este tema, me parece que la dirigencia política en general de todos los espacios políticos no se anima a dar el debate seriamente, y entonces pasan este tipo de cuestiones, ¿no? Cuestiones en las cuales estamos atentando contra la salud pública y a su vez estamos desperdiciando los recursos del Estado, persiguiendo un montón de gente que en definitiva o tiene un problema con una sustancia o la consume de manera esporádica, pero no es un narcotraficante. Bien, gracias, Dito Iglesias. Gracias a ustedes. Arroba Iglesias Diego, para buscarlo en las redes sociales. ¿Dónde nos vamos? A esto que es Portugal de Man. Portugal de Man, exacto. Feel it still.